En esta sesión vamos a realizar un sistema práctico de amortización, más concretamente utilizaremos el sistema de suma dígitos. Para ello vamos a utilizar un enunciado el cual debemos leer cuidadosamente y extraer todos los datos para resolver el ejercicio. Empezamos. El 1 de junio de 2017 la empresa, siendo una empresa de reducida dimensión, adquirió y puso en condiciones de funcionamiento equipos médicos nuevos. Su coste ascendió a 180.000 euros. Contablemente se amortiza por suma de dígitos en 5 años y fiscalmente por el mismo método aplicando los beneficios fiscales de la CRD correspondientes. Con ello significa que, puesto que la empresa realiza una inversión en inmovilizado material nuevo, podremos utilizar el artículo 103 de la legislación, el cual nos permitirá multiplicar por 2 el coeficiente máximo de tablas. A posterior calcularemos la amortización y los ajustes extracontables durante la vida útil del elemento. Una vez leído el enunciado comenzamos a extraer los datos. En primer lugar vemos que debemos extraer el valor de adquisición del inmovilizado, en este caso 180.000 euros. En segundo lugar debemos ver cuántos meses amortizamos el primer periodo impositivo. Puesto que el enunciado nos decía que el elemento se pone en condiciones de funcionamiento el 1 del 6 del 2017, la amortización comenzará ese mismo momento, es decir, amortizaremos 7 meses el primer periodo impositivo. Una vez extraídos estos dos datos comenzaremos ya en términos contables. El sistema de suma de dígitos consta de tres pasos. En primer lugar vemos que el contable, según nos cuenta nuestro enunciado decide amortizar en cinco años, por lo tanto nuestro n será 5. Segundo lugar, realizaremos el sumatorio de dígitos, es decir, si nuestro dígito son 5, es decir, n 5, sumaremos 5 más 4 más 3 más 2 más 1, o lo que es lo mismo, n por n más 1, es decir, 5 por 6, 30, partido 2, 15. En tercer lugar realizaremos o calcularemos la cuota por dígito. Esta se calcula, como ya hemos visto en teoría, dividiendo el valor de adquisición, 180.000 euros entre el sumatorio de dígitos, es decir, 180.000 entre 15, lo cual resulta 12.000 euros. Una vez obtenemos ya la cuota por dígito vamos a realizar nuestra tabla de dígitos y meses. En primer lugar, como vemos, los dígitos son ordenados degresivamente, es decir, 5, 4, 3, 2, 1. Si no nos dice lo contrario el enunciado, siempre lo realizaremos de este modo. En segundo lugar, para entender por qué están establecidos así los meses, vamos a explicar. Si el elemento fuera puesto en condiciones de funcionamiento el 1 de enero, el primer dígito sería multiplicado, en este caso, 5 por 12 doceavos, pero puesto que el primer periodo impositivo, ya hemos dicho, son siete meses los únicos los cuales vamos a amortizar, el primer dígito lo multiplicaremos por 7 doceavos. Así pues, el 2,92 es resultante de multiplicar 5 primer dígito por 7 doceavos, 2,92. Segundo periodo impositivo, como lo realizamos. El primer dígito hemos utilizado únicamente siete meses, por lo tanto, restan 5 para acabar los 12 meses del primer dígito, es decir, multiplicaríamos 5 por 5 doceavos más 4 por 7 doceavos, es decir, el 4,42, vuelvo a repetirlo, es 5 por 5 doceavos más 4 por 7 doceavos. Así pues, una vez realizada y entendida la tabla de dígitos y meses, vamos a comenzar la amortización en términos contables. La cuota a amortizar el primer periodo impositivo, 2017, en el cual se pone en condiciones de funcionamiento del elemento, no es más que el resultado de multiplicar el 2,92 correspondiente, dado la multiplicación de dígitos y meses, como ya hemos visto, por la cuota por dígito, es decir, en este caso 12.000. Vemos 35.000. Lo mismo realizaremos en los siguientes periodos impositivos. Así pues, únicamente, arrastramos. Una vez realizada la amortización en términos contables, debemos comprobar que el valor total de las amortizaciones acumuladas es igual al valor de adquisición inicial. Vemos que coincide 180.000 euros. Perfecto, hemos realizado de modo correcto la amortización contable. Ahora vamos a empezar en términos fiscales. Fiscalmente, tal y como sabemos de teoría, debemos utilizar nuestra legislación. En esta legislación lo único que tenemos que tener en cuenta en este caso es, primero, ver el artículo 12, las tablas de amortización y utilizaremos el coeficiente máximo que aparecen en ellas. Así pues, equipos médicos en nuestra tabla de amortización tiene un coeficiente máximo del 15%, el cual tendremos. En segundo lugar, debemos ver si tenemos beneficios fiscales. Ya hemos dicho leyendo el enunciado que, puesto que la empresa invierte en inmovilizado material nuevo, debemos aplicar el 103 de la legislación. Es decir, el artículo 103 nos permite multiplicar por 2 el coeficiente máximo de tablas. Así pues, multiplicando por 2 ese coeficiente obtenemos un nuevo coeficiente máximo del 30%. Una vez tenemos el nuevo coeficiente máximo podemos comenzar el proceso de amortización. En primer lugar, los tres pasos del sistema de suma de dígitos. N, el cálculo de los años de amortización o, lo que es lo mismo, la vida útil del elemento. Únicamente dividiremos 100 entre el nuevo coeficiente máximo, es decir, 100 partido 30% tenemos 3,33, pero, mucho ojo, en este sistema de suma de dígitos nunca podemos tener un dígito el cual no sea un número entero, por lo tanto, redondearemos siempre hacia arriba. Por lo tanto, amortizaremos en este caso en n igual a 4, es decir, 4 años. Segundo paso, realizaremos la suma de dígitos, igual que antes, 4 más 3 más 2 más 1, o lo que es lo mismo, n por n más 1, dividido 2, es decir, 4 por 5, 20, partido 2, 10. En tercer lugar, calcularemos la cuota por dígito, es decir, valor de adquisición, 180.000 euros, dividido ese sumatorio, 10. Lo comprobamos, valor de adquisición partido 10, 18.000. Así pues, una vez calculada la cuota por dígito, vamos de nuevo a realizar nuestra tabla de dígitos y meses, del mismo modo que anteriormente, los dígitos de manera degresiva, 4, 3, 2, 1. A posteriori, los meses, del mismo modo, el mismo elemento, puesto en condiciones de funcionamiento el 1 del 6, por lo tanto, amortizaremos 7 meses el primer periodo impositivo. Así pues, multiplicaremos 4, el primer dígito, por 7 doceavos. Ya lo sabemos, esto resulta 2, 33. Segundo periodo impositivo, el dígito, lo multiplicaremos por los meses restantes, es decir, 5, 4 por 5 doceavos más 3 por 7 doceavos. Esto resulta 3, 42. Volvemos a repetir, 4 por 5 doceavos más 3 por 7 doceavos. Así pues, a la hora de calcular las cuotas de amortización en cada periodo impositivo, realizaremos la multiplicación de ese dígito por el prorrateo por la cuota por dígito, exactamente igual que antes. Esto resulta 42.000 euros y cada uno de los periodos impositivos realizaremos el mismo procedimiento. Así pues, una vez realizada la amortización de la totalidad los periodos impositivos, debemos comprobar también que el sumatorio de las despreciaciones efectivas es igual y coincide con el valor de adquisición amortizable inicialmente, es decir, 180.000. Por último, sólo resta realizar los ajustes extracontables. Una vez hecha la amortización contable y la amortización fiscal, realizaremos los ajustes extracontables. Primer caso, en el primer periodo impositivo vemos que el ajuste extracontable es negativo. Esto es debido a que el gasto fiscalmente deducible es superior al gasto contabilizado. En términos generales y tal y como hemos visto en teoría, esto no puede ser porque nunca podemos deducir un gasto que no haya sido previamente contabilizado, pero el artículo 11.3 de nuestra ley del impuesto de sociedades permite dicha excepción. Así pues, primer ajuste extracontable negativo. Sucesivamente realizaremos el mismo procedimiento y debemos verificar que la suma de ajustes extracontables resulta cero. Esto denotará que hemos realizado bien la amortización completa.